...y aquellos buenos parrachos, de mi madrita lavando, lavando de mi abuelo, que si no se vive llamando, pero no lo haces ahí, no lo haces ahí, no lo haces ahí, no lo haces ahí, pero nadie sabe cuando, que si no se vive llamando, 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 y la negra zapiaguita, junto a la gala y va matando, con el manos al banco, que ellas como van a platicando, La otra, la que él mandó Pero déjenmela por ahí, para que yo me deje a éste Ajá Gracias. 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 Gracias.